A donde voy está el 10 sobre 10 Saludos amigos, hoy estamos en domingo 28 de agosto del 2022, programación 10118, los domingos, música nacional en el 10 sobre 10, desde toda la vida, desde la radio equinoxial de mi padre Asael María Terán Reyes, dueño de radio equinoxial, dueño del Teatro Avenida, bueno, fabuloso, un semillero de grandes profesionales de la comunicación, por allí pasamos Don Ángel Velastegui, de Radio Saracay, el papá de los señores Espinoza de los Monteros, de, bueno, tanta, tanta, tanta gente, definitivamente, el gallo Jiro, el señor Rijalva. Arrancamos el día de hoy, vendiendo un saludo cariñoso a Doña Alba Ávila, que está de cumpleaños, felicidades, que cumpla muchos años más, que haya la unión de la familia fabulosa, que es lo importante. También tenemos al grupo Oro Negro, arrancando, dominicales de música nacional, aquí en el 10 sobre 10 del programa, que llegó para quedarse. Corazón, por fin ya dejaste de amar, corazón no querrás volver a llorar, por ir detrás de ese amor te verás, teniendo que soportar tu dolor, que triste es vivir sin amor. Ayer nomás te mintió su pasión, jurándote para siempre su amor, mañana perjura te abandonó, huyendo para gozar su querer, y el tiempo se encargará de borrar las huellas que te dejó su traición. Qué triste es vivir sin amor, qué triste es vivir sin amor. Ya vemos, ya no hay dónde trabajar, ya vemos, ya no hay dónde trabajar. Ya vemos, ya vemos, ya vemos, al oriente a trabajar. No hay dónde trabajar, ya no hay dónde trabajar. ¡Vamos! 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 Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena, Avenida Isidua Yora Homeovent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias las 24 horas del día Teléfonos 2-5-60-615 Celular 0991-450-821 Homeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes 10 sobre 10 Doña Nelly Romero y los hermanos Abata desde Esmeraldas En el 10 sobre 10 The House es defensa personal Es karate Es gente bonita Instalaciones, profesores Importante el ejercicio en el mundo, en la vida Bueno, vamos a continuar con los videos espectaculares Que habíamos acotado en este bloque musical Que esperamos sea de su completo agrado vuestro En las colonias de Ecuadoriana, en el mundo entero Pues bienvenidos al 10 sobre 10 Lo que he sufrido por tu amor Lo pesares en mi corazón Aquí hasta hoy me puedo curar La honda pena de mi pasión Porque cuando se ama de verdad Se aprende lo que es el desamor Se lleva tristeza de ayer Y se sufre injusta razón Se lleva tristeza de ayer Y se sufre injusta razón Porque tratando de olvidar Las amarguras nunca se van El recuerdo no deja vivir Solo se vive para sufrir Para el fin será mi destino Para el fin lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Omiovent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 5 60 6 15 Celular 0991 450 821 Omiodent Atención profesional Personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidua Lloras Doña Holguita Guevara También En el cielo Un abrazo grande Tuvimos oportunidad De realizarle Videos En el casco Colonial De Quito Y los tenemos aquí Para ustedes También un abrazo grande A los hermanos Yacelga Grandes cultores De la música El sentimiento nacional Y popular Y les deseamos Un bonito Fin de semana El que vivimos Este domingo Espectacular De música ecuatoriana Es inútil Mi bien Que delirantes De tu amor Y del mío Hablemos más Que al cabo De la plática Tan solo Tendremos Tendremos Que llorar Cuando es más corto El plazo De la vida Inmensa es la distancia De ti a mí Hablemos Del amor De los demás Que nos harán reír Pero es inútil Mi bien Que de tus ojos Yo pudiera Allá arrancarte Una lágrima De amor 10 sobre 10 Te quiero con locura Te quiero con el alma Te quiero con dulzura Tuyo es mi corazón Y si la suerte ingrata De mí hoy te separa Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Te quiero con el alma Te quiero con el alma Con mucho sentimiento Que mi amor Que mi amor Que mi amor es más fuerte Que rompe mi alegría Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocío Que me arruiné Que mi amor Qué hermoso Yo soy como el agua De mi amor Omiobent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2-5-60-6-15 Celular 0991-450-821 Omeodent Atención profesional personalizada Saludo de ontológica familiar a sus órdenes The Chaos Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes, abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelena, Avenida Isidua Llora Cerramos el programa de este domingo Con Don Mario Berboriz Y la señora Paulina Tamayo Orgullos nacionales de la música Del sentimiento tricolor Desde Ecuador No hay nada que hacer Gracias a su amable sintonía Somos el 10 sobre 10 10 en números sobre letras 10 en números en YouTube En Face En canales regionales Bueno, nos han solicitado Pues afilicen, sí Ingresen con amigos Y formen parte de este grupo Que se llama Luis Ernesto Terano 10 sobre 10 Para poder enviarles los videos De nuestro Ecuador De nuestros artistas Soy figura popular De quitenia tradición Pueden encontrarme Donde hay jarana y diversión Pueden encontrarme Donde hay jarana y diversión Cómo sé bailar con todo entusiasmo Cómo sé cantar con toda emoción Cómo sé bailar con todo entusiasmo Cómo sé cantar con toda emoción Me convierto en dueño de la fiesta Me convierto en dueño de la fiesta Y soy en ella, amor y señor Me convierto en dueño de la fiesta Me convierto en dueño de la fiesta Y soy en ella, amor y señor Cómo sé bailar con todo entusiasmo Cómo sé cantar con toda emoción Cómo sé bailar con todo entusiasmo Cómo sé cantar con toda emoción Me convierto en dueño de la fiesta Me convierto en dueño de la fiesta Y soy en ella, amor y señor Me convierto en dueño de la fiesta Me convierto en dueño de la fiesta Y soy en ella, amor y señor Y soy en ella, amor y señor Me convierto en dueño de la fiesta Y soy en ella, amor y señor Y soy en ella, amor y señor Es una granavilla de la fiesta Y soy en ella, amor y señor Y soy en ella, amor y señor Yo, una viejita, todas las tardes, llora y suspira así. Triste es la vida así, quiero mejor morir. Suelen las voces del cielo rota, en los capítulos del índice. Brita su amor a la dueña de su corazón. Que sin ti se muere ya, vuelve por oro. Mi amor, mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado. Les dice adiós o diez sobre diez, las estrellas, los artistas. Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán. El diez sobre diez se pasó.